Estás cagado, ¿no? Vamos a decirlo. Obvio, como en todas las placas, ¿eh? Siempre fue así. Obvio, sí. Pero esta es muy particular, ¿no? Porque estaba toda la casa nominada. Claro. Y es un buen síntoma de lo que a ustedes tanto les quita el sueño que es el afuera, ¿no? Cómo me ven en el afuera. Bueno, acá tuvieron un... Justo Fernando hoy quería esta placa, así que... ¿Estás contento? No, compañero. Claro, pero dijiste que querías conmigo. Con cualquiera de todos. Ok. Cómo se tiran dardos todo el tiempo. Es una cosa... No, 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 no. Bueno, a partir de un minuto nada más cuando des los resultados ya no se van a matar más porque uno de los dos se va a ir. Así que ya se va a acabar por lo menos esa pelea. Uno va a quedar tranquilo adentro y otro va a quedar tranquilo también acá afuera. Porque acá afuera también se está bien. Es tranquilo que se está bien. Todos los demás están tranquilos, ¿eh? No tienen problema. Como si nadie ha pasado. Bueno, bueno, llegó el momento, ahora sí, Fernando, Matías, votó la gente y la gente decidió. Que quien debe abandonar la casa de gran hermano es... Y, por favor, no, 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 no. ¿Ve, qué sí? Y, por favor, no. ¡Ve es la primera fase... ¡Abandona la casa de gran hermano! ¡Fernando! 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 ¡Rompí la cara! ¡Estoy triste! ¡Arriba, dale! ¡Vamos! No, no, esa no es, esa es la de Mati. No, no, esa es tuya. Ah, sí, mira, sí, sí. Dale, viejo. Che, venga, boludo. Dale. ¡Ey! Qué fuerte es eso. Y frutáfuele, no. Atención, ¿sabes? Anda, anda, anda. Anda, anda, anda. Anda, anda. Fer. Sí, Vic. Un gustazo haberte tenido en esta casa. Un gustazo cada charla que hemos tenido. Te deseo lo mejor. Gracias, Vic. Sos un genio. Te adoro. Espero conocerte algún día. Y gracias a todo el equipo que está atrás tuyo, ayudándote a que el día a día acá adentro sea más ameno, más divertido y que la pasemos tan bien nosotros. Besos y abrazos, amigo. Che, un abrazo. Gracias, eh. Hasta luego. Chao. Chao, chicos. Chao, chicos. ¡Dale, dale, dale! Acá era poli, eh. Arreglando tanto. Son chinguelos, los quiero. ¡Fórtense bien! Los quiero. Diviértanse. Pásenla linda, chicos. Divertase mucho Chao chico, nos veo Suerte ahí afuera Gracias, guacho Me muero Ay, que ruido No, viste que hacía uno Como compacta El micrófono Muy fuerte